Con su venia, diputado presidente. Primero que nada, pues tenemos mucho que celebrar. Sabemos que hablar de paridad, no solamente, y sería muy egocéntrico de nuestra parte, de quienes estamos aquí, sobre todo de quienes conformamos tanto el Congreso como el Senado, hablar de que esto es solamente un triunfo de un partido o de otro, o de una mujer o de otra. Creo que esto es el resultado de la suma de esfuerzos de muchas mujeres que nos antecedieron, de muchas mujeres que hoy estamos aquí, y sobre todo de muchas mujeres que lamentablemente viven diferentes situaciones en su vida, del día a día, que nos dan cifras tan lamentables y que hoy nos obliga a modificar y a cambiar. Es para mí un súper orgullo, igual que ustedes, el saber que solo hace dos generaciones, para mí, mi abuela no tenía el derecho ni de votar ni de ser votada. Y el hecho de poder estar yo aquí parada, al igual que todos ustedes, nos habla de un gran avance y sobre todo de muchos pasos dados de una manera sororaria, de una manera en conjunta, en donde sin duda hemos tenido en muchas ocasiones muchas cosas que nos unen y que coincidimos, y muchas otras cosas en las que podemos tener muchas diferencias. Pero esto, el poder estar aquí y conformar una legislatura con paridad, no solamente es el hecho de estar por estar o de ser una cifra más. Nos compromete a todas y cada una de las mujeres y también a ustedes, los caballeros, los compromete no solamente con quien nos antecedió, porque a lo mejor ya se nos olvida que las mujeres hace no tanto tiempo, no solamente no éramos votadas y no teníamos derecho a votar, sino también no teníamos el derecho a decidir qué hacer con nuestra vida. Ahora podemos decidir libremente, tenemos muchas más alternativas de poder ser independientes económicamente hablando, podemos poseer tierra si eso hace unos años no era posible, podemos alzar la voz a nombre de muchas otras mujeres que hoy nos escuchan sus voces, podemos estudiar y acceder a una universidad, podemos exigir la observación de nuestros derechos, podemos recibir una herencia, podemos tener un divorcio si así lo decidimos, podemos tener las decisiones de nuestra vida que así sea y podemos también incluso tener acceso a un crédito. Todo esto las generaciones que vienen a lo mejor ya lo escuchan y ni siquiera sabían o no tienen ni siquiera conciencia de que hace unos años estos avances ni siquiera eran posibles para nosotros las mujeres. Pero sin duda alguna, creo que lo que nos compromete no solamente es lo que hemos logrado, sino también las situaciones tan emergentes que hoy nos obligan a actuar en conjunto. Entre ellos debemos de recordar que 10 mujeres y una niña no regresan a su casa todos los días. 10 mujeres y una niña. Y eso que tenemos una crisis importante con personas desaparecidas, en donde estamos en un país en donde no existen cuerpos y por lo tanto no tenemos cifras. Esto, señoras y señores diputados, es algo que nos debe de unir y algo que no solamente nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. El derecho a la salud, la igualdad salarial, el tema de las mujeres que tienen hoy a uno de sus integrantes de su familia desaparecidos y también a los miles y miles de mujeres que hoy cifren algún tipo de violencia y que no tienen un refugio de donde ir, porque este gobierno se los ha retirado todo tipo de apoyos y presupuestos para que tengan una alternativa donde acudir. Para poder tener y hablar de igualdad de oportunidades, no solamente en la casa, en la política, en el área laboral. Para hablar de igualdad, eso se construye más allá de discursos, compañeras diputadas y diputados. Así que hoy, más que conmemorar, los invito a hacer una reflexión personal y sobre todo a comprometernos en hechos, no solamente en discursos, en poder seguir construyendo una igualdad, en seguir pudiendo tener la oportunidad de alzar la voz y de hacerlo de una manera responsable y no solapando ideologías políticas y no solapando solamente a personas que están detrás del poder y que ponen espacios a mujeres para que levanten la mano bajo acciones muy puntuales que no nos favorecen. El compromiso debe de ser puntual para y con las mujeres, porque este espacio no solamente es por nosotras, sino por muchas generaciones que lucharon para que hoy podamos estar aquí. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.